Me pedían ser un ejemplo, pero nunca fui el mejor Perdóname carnalito, pero es que tenía razón Desde siempre lo he sabido, perro que no era el mayor La energía nunca muere, sé que pipe en mi interior Las cosas pasaron como tenían que pasar Yo pediendo siempre el faro que me viene a iluminar Hoy te juro por mis viejos que no te voy a olvidar Que voy a gritar más fuerte y te voy a representar Somos uno perro y tal vez tarde me di cuenta Que estabas a mi lado cuando estaba la tormenta Que estabas a mi lado hasta en la era más violenta Los ángeles perdidos en una camioneta Yo sé que me escuchaste cada que volteé pa'l cielo También que me soltaste para que emprendiera el vuelo Dejaste que aprendiera pa' no perder el suelo Mi corazón inerte entre témpanos de hielo De primero todo mal y llorando fue mi reclamo Porque te necesité pero jamás yo vi tu mano Porque siempre te buscaba y amaba a todos hermanos Créeme que no lo entendía que vivías en este plano Pero hoy no cabrón pues ya sé quién me protege Mamá está bien contenta y tanta tinta dice el jefe Pues le pusimos huevos y nos hicimos fuertes Pero sigo deseando algún día conocerte Y sé que eso no va a pasar Y también sé que tú siempre vas a estar Y eso me llena pues aquí está tu lugar Gracias por la enseñanza siempre perdonar Hoy de pachas y colillas tengo lleno el cenicero Si me ven llegar yo paso no hace jeta el cadenero No ocupo pasamontañas para hacer un cagadero Y de tanto perdí la cuenta y no me bajan de culero thirds de pititos No ocupo que hacer esto A la 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 Ahí ajena un poco que hacer esto A la 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 Ahí ajena un poco que hacer esto Groupitude Groupitude Groupolit Groupindust Group onion Group Ramsay Gracias por ver el video.